Papá Noel también recibe regalos. Los actores que interpretan a Santa Claus en Río de Janeiro recibieron esta semana canastas de alimentos para compensar las pérdidas generadas por la pandemia. En 2020 los Papás Noel no tuvieron empleo, se quedaron en casa. De 30 contratos cerramos cinco y esos cinco estábamos dentro de una vitrina, fue muy triste. Cada año decenas de hombres mayores toman clases de canto, teatro, dicción, expresión corporal, entre otras habilidades esenciales para interpretar a Papá Noel en centros comerciales, hospitales y guarderías. Pero la pandemia, que se cobró más de 692 mil vidas en Brasil, obligó a restringir las celebraciones navideñas. Estos buenos ancianos son pensionados o están casi retirados, siempre con malas pensiones. Es una mano de obra que regresa al mercado para trabajar y a fin de año se sientan en un trono para tratar de ganar un dinero extra para comprar regalos a sus nietos, sus bisnietos o hasta para pagar las cuentas acumuladas en el año. Según la prensa local, unos mil Papás Noel se han formado a lo largo de los años con este curso de río y para esta Navidad están listos para volver a dar abrazos a los niños.